miércoles del cuento más de 30 años de narración y cuentería universitaria el espacio más tradicional de narración oral en bogotá él la miró con esa curiosidad con ese villanito en los ojos quién eres cómo te llamas qué haces para matar el tiempo pero ella siguió su camino y él se fue a vivir otra historia hola a todos y todas qué rico que podamos compartir en este miércoles del cuento en una manera distinta pero igual podemos seguir compartiendo historias el cuento que quiero contarles el día de hoy tiene que ver con un tema que nos toca prácticamente a todos y es el amor ese problemita que a veces tenemos y bueno el problema de pronto no es el amor es que quién no ha tenido un malentendido por amor es como si fuera tan difícil de definir pareciera que habláramos el mismo idioma pero tal vez no creo que para definir el amor necesitaríamos un lenguaje distinto exacto como la matemática que no da lugar a malas interpretaciones yo te dije pero tú no me dijiste no la matemática es así entonces comenzaremos esta historia con un conjunto un conjunto es una reunión de elementos que tienen una característica en particular y un conjunto unitario es un conjunto con un solo elemento a este conjunto lo denominaremos x es terco insistente y comprendido pero físicamente habría que verla y para que haya una historia necesitamos otro conjunto el conjunto y perteneciente a la clase de los masculinos es inteligente tal vez no sea multitarea pero tiene habilidades para conducir medios de transporte sobre todo en las ciudades pero también para poder definir los dos conjuntos necesitamos saber los universales donde están inmersos el universal del conjunto de equis son estudiantes de ciencias humanas o sociales ellos aman la literatura la poesía se pueden dedicar a contemplar el cielo la forma de las nubes diferencian el sexo la sexualidad el amor pero todo lo que hace el universal de equis al universal del conjunto ya sólo le produce risa porque ellos estudian ingeniería están unidos por otras cosas distintas para ella todas esas cosas de la literatura y demás es una pérdida de tiempo porque ellos tienen otro tipo de relaciones pero ustedes dirán que con estos dos conjuntos tan disyuntos como se puede dar una relación pues bien en la universidad en una clase de contexto él llegó primero se sentó atrás y cuando ella entró ella quedó definida desde el dominio hasta el rango bien definida esa simetría mientras comenzó la clase comenzó el factorial de miradas una mirada dos miradas tres factorial y al final de la clase comenzaron una relación yo te llamo tú me llamas salimos pero sin que entró nuestros universales se entere sólo nosotros dos así comenzó entonces una función nosotros pero sin que nadie lo sepa y comenzaron a pasar tiempo a compartir más momentos y obviamente equis dijo no esto no puede seguir así todo es universal necesita saber que yo existo entonces equis un día se bañó se peinó se arregló y se fue a esperarlo a la salida de la clase problema ese cuando salió y con todo su universal y la vieron ella se dio cuenta que no era nada quedó muy mal representada no era una infinitésima parte en el universo se sintió realmente triste y ese fue con su universal y equis se fue porque ese día conoció los números enteros menos un novio menos una lágrima menos una esperanza así que los días comenzaron desde que comenzó desde que salía el sol hasta que ya no aguantaban más la soledad y la lágrima rodaron por el plano cartesiano de su alma hasta que las siguientes semanas se encontraron equis y de nuevo en la clase de contexto y le preguntó qué le pasaba y equis ya estaba muy mal humor y y le preguntaba qué le pasaba y ella le dijo eso me pasa por meterme con conjuntos con una sola ex tú solo querías 3,14 al cuadrado y ella se dio cuenta que había un problema no sé de cálculo habían mal interpretado lo de alguna manera entonces le preguntó qué le pasaba y entonces equis tomó algo y le dijo tú qué sientes por mí y ya dijo a fácil 1 menos seno de teta claro sólo eso quería conmigo y él se dio cuenta que ella tenía un error de cálculo y le explicó si tú graficas 1 menos seno de teta el resultado es un corazón entonces equis le sonrió y ahí la relación de los dos comenzó a regirse más que por la física por la matemática por la química y por el movimiento ondulatorio de las masas y ella quería conocer sus máximos y sus mínimos pero él sólo pensaba en recorrer el área bajo la curva y mientras ella seguía pensando que tal vez la felicidad no es una constante pero importante que estuvieran juntos él quería derivarla derivarla y derivarla y aunque saben que tal vez sean o no el complemento tienen muy presente el teorema del amor y es que x es igual al complemento de y si sólo sí y es igual al complemento de x